¡Hola! Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal DivaSester. Recuerden que mi nombre es Paula. Para el día de hoy, miren las plantas que tengo aquí. ¿Por qué las tengo aquí? Bueno, porque les quiero enseñar un maravilloso remedio casero para terminar. Por ejemplo, esta es mi planta, la primavera, que como ven florece hermosa, pero tiene un problema. A esta planta les llega un bichito que es muy conocido como polilla y ataca sus hojas. Miren, así es como las ataca, dejando como un rastro ahí pegajoso, pegotudo y pues no es tan chévere. Miren aquí esta hoja. No sé si la alcancen a ver. Tiene un poquito de ese tipo de bichitos, entonces vamos a terminarla. Por acá atrás está mi otra primavera, quien es la que ha estado en más tratamiento con mi remedio casero para terminar con ese tipo de animalillos. Bueno, y también tengo por aquí mi hortencia, que como pueden ver también tiene como una especie de hongo en sus hojas. Las hortencias son muy frágiles y sí les llega este tipo de enfermedades, pero también les tengo otro remedio casero para terminarlo. Miren, una vez ustedes empiezan con el tratamiento, pues ella empieza a sacar nuevas hojas, hojas muy lindas y luego florece. Pero tenemos que ser muy disciplinados a la hora de hacerles el tratamiento para terminar con esos hongos, ácaros o bichitos que nuestras plantas presenten. Espero que les guste muchísimo este tipo de videos. Les agradezco por suscribirse, por dejarme sus likes, sus comentarios y por supuesto por compartir cada uno de los videos que hay aquí en su canal Diva Cester. Vamos ahora sí entonces a comenzar. El primer remedio que vamos a estar utilizando es el remedio para terminar con la polilla dentro de nuestras plantas primavera. Listo, solamente vamos a necesitar bicarbonato de sodio y un poquito de agua. En este poquito de agua yo voy a estar colocando media cucharadita de bicarbonato de sodio. Listo. Más o menos esto. Vamos a necesitar un cepillo de dientes viejito o una franelita o cualquier tipo de tela para poderlo colocar la mezcla en las hojitas. Listo. Revolvemos muy bien antes de colocar esta mezcla en las hojas. Y listo. Obviamente van a estar utilizando guantes porque pues vamos a estar tocando hongos y animalitos de las plantas. Entonces vamos a estar utilizando los hongos, los guantes, perdón, para no contaminarnos. Mezclamos muy bien. Y vamos a tomar un poquito de esta mezcla y vamos a colocarle en las hojitas. Miren. De esta manera, sin ir a dañar la hoja ni hacerle ningún daño. Recuerden que a la matica primavera les gusta muchísimo el agua. Mucho, les gusta mucho el agua, pero no que quede encharcada. Listo. Simplemente que tenga agüita suficiente para estar tomando. Vamos a estar colocando esta mezcla así en cada una de nuestras hojas. Esta operación la vamos a estar realizando cada tres semanas. Sí, porque tampoco la podemos hacer cada dos días ni nada. O si no, nuestra planta pues se nos va a sentir muy mal. Y también vamos a estarle colocando de esta mezcla en sus tallos. Porque a veces ese bichito se pega en los tallos. Aquí se me salió ya una hojita, una flor. Porque ya lleva su tiempo ahí floreciendo. Y así vamos haciendo hoja por hoja, tallo por tallo. Esto es de mucha paciencia. Lo vamos a hacer con mucha suavidad. Esa polilla es supremamente chiquita. Entonces va como contaminando sus tallitos, miren. Aquí va colocando ciertas cositas. Entonces eso se lo vamos a tratar de quitar con el cepillo. Les recomiendo que cada tres días le roceden un poquito de agua limpia a las hojitas con un spray. Y así pues no se van a resecar mucho y pues el remedio también les va a servir demasiado. Una sugerencia. Cuando ustedes le coloquen el agua en el sustrato, ese día ustedes no van a hacer este tratamiento. Lo van a hacer dos días después de haberle colocado el agua al sustrato o a la tierra. Para que así pues estos bichitos se puedan ir más rápido. ¿Listo? Esa es como la recomendación que yo les hago. Cada vez que ustedes van a estar haciendo una limpieza de hojas. Donde van a sacar todos los hongos, las polillas. Bueno, cualquier tipo de enfermedades que tengan sus plantas. ¿Listo? Tampoco van a abonar el día que van a hacer este tipo de tratamientos. Porque no es bueno. La matica necesita como recibir todas las propiedades de tanto del abono. Independiente de cuando se está haciendo el tratamiento para quitar sus enfermedades. ¿Listo? Esa es como la recomendación. Porque sé que muchas de ustedes me van a preguntar. Y bueno, ¿y cuándo lo hago? ¿En qué momento? Bueno. Ustedes pueden tomar una mañana o una tarde para hacer este tipo de limpieza. Con mucha precaución. Y listo. Como pueden ver, miren cómo está la tierra. Es una tierra que está húmeda, pero no está encharcada. Se le colocó el agua hace dos días. Entonces es perfecto para hacer este tipo de tratamientos. Miren cómo se ponen las hojitas. Miren, entonces, cuando existe la polilla no deja que las nuevas hojas salgan verdes, sino como amarillentas. ¿Sí ven? Eso es lo malo. Toca estar siempre pendiente. La planta, este tipo de plantas atrae mucho a la polilla y no sé por qué. Por más que le cambiemos el sustrato, por más que la cambiemos de lugar, siempre como que esa polilla la persigue demasiado. Pero bueno, si nosotros hacemos un buen tratamiento, pues ella no va a volver. Tenemos que estar pendientes de ellas siempre. Listo. Por aquí yo ya acabé entonces con mis primaveras. Ahora vamos a continuar con el remedio casero para terminar con el hongo en las hortensias. Aquí entonces ya tenemos nuestra planta, nuestra hortensia. Aquí ella está enfermita todavía. No he podido terminarla porque apenas se enfermó hace como un mes. Entonces ella lleva un mes en tratamiento, pero el tratamiento le ha servido muchísimo. Porque mire que ya tiene hojitas nuevas, antes no querían salir muchas. Y miren, por acá ya hay unas nuevas y están sin esa enfermedad. Que es un hongo que pues empieza a debilitar muchísimo sus hojas, las quema muy feo. Ellas son muy susceptibles a que les dé este tipo de enfermedades. Por eso hay que estar pendientes de que su temperatura sea la adecuada. De que no recía mucho sol, pero tampoco que recía mucho frío. La humedad, o sea, la humedad en extremo no les gusta mucho. Entonces eso es lo que pasa a veces. Aquí donde yo vivo, a veces en la madrugada hay temporadas de heladas. Entonces eso hace que nuestras plantas pues se terminen como enfermando un poquito. Pero bueno, para eso vamos a estarles haciendo muchos remedios. Vamos a estarlos consintiendo y todo eso. Para este remedio casero, para matar este tipo de hongos en nuestras plantas, las hortencias para no utilizar ningún tipo así como químico. Porque para eso también hay unos insecticidas o, bueno, con químicos que a mí la verdad no me gustan. En primer lugar, porque yo tengo un gato y eso afecta muchísimo la salud de las mascotas. Eso también quiero que lo tengan en claro. Si sus maticas presentan alguna enfermedad, traten siempre esas enfermedades con remedios caseros para que no utilicen tanto los químicos porque pueden alterar. Sí, pueden curar la enfermedad en la planta, pero pueden alterar la salud de sus mascotas o de sus niños. Para esto vamos a necesitar un recipiente con agua. Un poquito de agua. Un cepillo de dientes. El cepillo de dientes que ustedes van a utilizar siempre para los tratamientos de sus plantas, para lavar las hojitas de sus plantas, va a ser el mismo. Esto lo van a guardar donde tengan todo lo de su jardinería. Por favor, no mezclen este cepillo de dientes con el que ustedes lavan el baño. ¿Listo? Y por supuesto, vamos a utilizar un jabón azul. Este es el famosísimo jabón rey de aquí de Colombia. Es súper famoso porque la gente lo utiliza para todo. Yo lo voy a estar utilizando para el tratamiento del hongo en mi planta de hortensia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el jaboncito. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo así un momentico, unos cuantos segundos y listo. Miren. Esto es todo lo que vamos a hacer. Y luego, pues ya con nuestro cepillito, vamos a tomar de la mezcla. A ver si por acá ustedes lo ven mejor. Y vamos a ir lavando cada una de las hojas de la hortensia. Muy despacio, vamos haciendo esto. Por arriba y por debajo. Porque ellas miren por debajo como son. Este tratamiento lo vamos a hacer también cada dos semanas. No lo vamos a hacer muy seguido tampoco. ¿Listo? Y lo mismo, vamos a tomar la hojita. Vamos a ir quitando esto así. Por encima y por debajo. Y por el tallo. ¿Listo? El tallo también va a estar con este tipo de mezclas. Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado. Estas plantas, pues tratemos de no estraigarlas tan duro para que el hongo o el bichito que tenga no se exparsa hacia nuestras otras plantas. ¿Listo? Esas son como las recomendaciones que yo tengo hasta el momento. Y pues me han ido funcionando mucho. Así entonces es como ya voy terminando de colocarle esta mezcla a mi planta. Bueno, recomendaciones para este paso a paso de estar limpiando nuestras plantas. Recuerden, los remedios caseros se hacen cada dos semanas con mucha disciplina. La primera vez ustedes van a ver que sus hojas van a agradecerles muchísimo. Que les hayan quitado los ácaros. Que les hayan quitado las folillas. Que les hayan quitado ese tipo de hongos, etc. ¿Listo? La segunda vez se lo voy a agradecer más. Porque ustedes van a ver que van a empezar a sacar más hojas lindas, sanas, fuertes. Y si son plantas que dan flores, pues van a empezar a florecer. Vuelvo y les digo. Luego, utilicen un cepillo de dientes para hacer este tipo de cosas. Este cepillo va a estar dentro de sus herramientas para jardinería. No lo mezclen con ningún otro tipo de cosas. Lo mismo la vasijita donde ustedes van a estar mezclando todos sus remedios caseros. Esa va a ser solo para ellos. Y siempre utilicen unos guantes. Puede ser de látex, puede ser cualquier tipo de guantes que ustedes tengan. Utilicenlo mucho para que este tipo de cosas, pues ustedes, sus manitas estén salvas de eso. De esos animalitos, de esas placas. ¿Listo? Espero que les haya gustado muchísimo. Que de verdad hayan aprendido con estos dos remedios caseros para tratar dos diferentes problemáticas en nuestras plantas. Son dos plantas muy distintas. Tanto la hortensia como la primavera. Son dos plantas muy distintas, pero que les da animalito, les enferma, ¿cierto? Recuerden que estuvimos utilizando solamente agua de carbonato de sodio y un poquito de jabón azul. No siendo más, me despido mostrándoles cómo quedaron ya mis plantas. En estos momentos están bellas. Miren, después de haberles hecho ese tipo de remedios. No olviden que esto fue Divas Ester. Les agradezco muchísimo por suscribirse, por dejarme sus likes, sus comentarios y por supuesto por compartir cada uno de los videos que hay aquí en su canal. Nos vemos entonces en un próximo video. ¡Chao!